Música Música Chupa, chupa, chupa la cabeza, voy a conmigo en su parte bien Chupa No es que se los miedos cuando bailas, ni te hayan regalos de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que te libres de verdad Solo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta hace igual, la llora hace fin, el marzo Y yo te hago, la 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 Todo se mueve, de punta a punta, este es el baile de la rechupa Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con las manos Hola Hola ¿Todo listo para mi salva? En un minuto empezamos Dice traer un órgano para que ensayamos con música Y después de hacer grabar las pistas de las canciones que le salen ¿Vos entendés de todo eso? Tengo un amigo músico que lo puede hacer muy bien No, yo te juro, te juro, Ginés, que eso va a ser una canción Bueno, yo voy a ver si está todo en orden Y yo empezamos Vale Eh, Ginés Eh, esta es la realidad de más que de la casa No, no, ¿para dónde? Creo que por lo menos, me acuerdo que es un mensaje grabado ¿Qué mensaje? Una, una canción, un bolero Martín, mirá si te 중요한ís a grabado un bolero ¿Para qué? No, estamos poniendo con toda la música No, no es la brickera de la mañana En tanto, en tanto, en tanto Te 먹고 en tanto Bueno, abuelo Chao, chao Espera Sí Yo te dije mi nombre ¿Pero aún no me hiciste el tuyo? ¿Y para qué lo querés saber? No sé ¿Qué? ¿Por qué les quedo? Me llamo Milagro ¿Milagro? Lindo nombre Gracias Mirá, acá está el auto ¿Te puedo acercar a algún lado? No, no, gracias Bueno, entonces yo Chau ¿Cómo hiciste para entrar fuera del horario de visita? Con la gana de ver que tenía No me paraba ni en la gana de boca ¿Por qué lloraste? ¿Por qué voy a llorar? ¿Por lo que dijeron los médicos? Me da tanta pena decir Si yo pudiera hacer algo ¿Qué dijeron los médicos? ¿Vos no sabés? No, Mosca ¿Qué dijeron? Hablá, Mosca No, 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 lo que voy a hacer es Que fue una operación re difícil Yo solo pensarlo No trates de pasarlo No, no, yo no te quiero pasar Dijeron que no voy a volver a caminar No, 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 no Asiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperé Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarse, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más Muy bueno, muy bueno, la huel Nos volvimos bailando ¿Es el caso para acá? Sí, sí, muchas gracias Gracias, Larita ¿La huel lo tomás? No, gracias ¿Azúcar? Sí, por favor ¿Uno o dos? Una, una Yo, en realidad, más que tomar café, le tomaría un vaso de agua bien prevención Pues no puedes tomar nada de lado ¿Y qué? Porque se pueden arruinar estas cuerdas vocales increíbles que tenés, Martín ¡Oh, gracias! ¡Graciosa, conmigo! Me he vuelto a crecer algo ¡Gracias, conmigo! Yo, yo pensé que ya sabía, pero no sabía nada ¡Oh, no! ¡Por Dios! Yo, traté de disfrutar, pero sabía en serio Créeme, no lo hice aquello Igual, se decidió en llegar No te preocupes ¿Qué pena que no haya cerezas? ¿Por qué una ensalada de frutas sin cerezas? No sé Ahí están, ahí están ensayando Ginette y Martín Sí, yo sí A ver, ¿qué pasa? Que no me gusta nada que esté Ginette ahí, cantando con Martín Pero es una obra de bien Van a hacer un festival a beneficio de las pequeñas Sí, y es parte del ensayo que ella lo abrace a él ¿Qué dices? Sí, sí, cuando le fui a llevar el café los vi Ella lo estaba abrazando a él Me parece que eres muy fantasiosa y además que me visió No, en serio, si vos te hubieras encontrado no te hubieras visto Mira, no tiene nada de malo que se lleve bien Ginette y Martín Bien cómodo Tú, te conozco muy bien, estás celosa por Belén Pero fue Belén en definitiva la que quiso dejar a Martín ¿Qué pasa? A ver, ¿qué haces tú? Nada, 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 nada Además, Martín jamás se metería con la novia de su padre Por eso pongo las manos en el fuego Sí, eso por eso Aunque pensándolo bien ¿Por qué Martín va a ensayar con una persona tan mala como Ginette? ¿Qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los...? Por la cara me parece que no te gusta mucho No, sí, me gusta, pero yo me había pensado en algo un poco más... No sé cómo lo hiciste A ver, espera Está artigiana, abuelo No sé Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar, el mar, el mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar Las perfidias de tu amor Y he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para tu Dios, tus besos y tus labios no me quieren saber ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mili! Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, todo bien Y a ver, dice que Mili se está preparando para una becha de historia Sí, yo estaba al tanto de todo Y de verdad te felicito Y quiero decirte Además que Bueno, que si necesitas a un amigo sobre historia argentina Que soy muchísimo Y te puedo ayudar Muchas gracias ¿Sabes algo de cine? No, no, todo sigue igual Estamos esperando a ver Nos digan cuándo la podemos traer de vuelta a la edad Bueno Se ve Ok Chao Un más de este grande Hasta luego Hasta luego Ay, qué lindo que es, mira Lo que no puedo creer es como si casó con este carado Ay, a ver, déjame a mí Ay A ver Ay, toma, muchas gracias Hola Hola, Mili ¿Cómo te hace en la biblioteca? Sí, es bárbaro No sé qué puede pasar interesante en la biblioteca Para mí ese es el lugar más aburrido todo el mundo Sí, no me trago No, no, en la importancia Nahuel, muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Chao, Nahuel Adiós, que sigas bien Hasta luego Bueno, el cine Todo salió muy bien Yo también voy para la empresa Bueno, avísame cuando podemos retomar el ensayo entonces Bueno, cuando vos quieras nos hablamos y lo combinamos Eso es super, no sé Hola Chau Chau Salud Martín Sí ¿Por qué pensaste que yo te había dejado grabado un bolero en tu contestador? Bueno, porque justamente esta tarde me había gustado hablando de ese bolero que me dejaron grabado ¿Verdad algo contigo? Sí, sí, exactamente ¿Por qué podría ayudar mi amiga a dejarte eso en el caso? No, no tengo nada, no pensé por qué, pero la broma, no sé. Hola. Hola. Vine a verlos porque Ximena se enteró que no va a poder caminar más. ¿Y usted qué lo dijo? El hermano, por error. Pienso que dice que lo le invito. Ximena se enteró que no va a caminar nunca más. Ah, no, no puede ser. Se lo dijo a Mosca, pero sin quererlo. ¿Vieron que yo les dije que era mejor decírselo antes? No, me senté así. Pobrecino, ¿cómo estará? Ximena, tenemos que ir ya mismo a ver aquí. Ahora sí que nos necesita más que nunca. Lo mejor sería que las chicas fueran a verla, para apoyarla. Sí, sí, es lo mejor que pueden hacer en este momento. No sé, no estoy dudando. Este tema es muy delicado, no sé qué puede ser lo mejor. Preferiría hablar con Ramiro primero. Bueno, no podemos perder mucho tiempo. Ximena debe estar realmente mal. Nos tenemos que apurar, nos tenemos que apurar porque Ximena puede caer en un pulso depresivo. Está bien, pero yo creo que lo más adecuado es que vas a una persona adulta y que pueda manejar la situación. Si van las chicas, se pueden descontrolar. Además, a alguna le puede afectar cívicamente. Esa historia es muy fuerte, muy dura. Bueno, desde el punto de vista, tenemos años. A mí se me ocurre algo, a ver qué les parece. Benet, yo creo que vos tendrías que ir a ver a Ximena y tratar de contenerla. Mientras tanto, Benet, podrías hablar con las chiquitas, a ver cómo están, a ver si realmente están preparadas para ir a visitarlas, ¿sí? Está bien. Ahora lo más importante es que seamos muy discretos. Porque si les llegan a entrar las chicas de lo que pasó, todo puede transformarse en un caño. Ya nos enteramos de lo que pasó. Y queremos ver a Ximena. Y queremos ver a Ximena y 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 a Ximena. ¿Sabés qué tenés razón? No me tengo que agrandar por eso. Realmente no me... Hay cosas mucho más importantes para agrandar. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Sí, por ejemplo, en el tema de las minas. ¿Vieron que Julio y Lesio aparecen en el nubo con más de tres mil minas? Sí, ¿qué pasa? Yo voy en camino. No, no sé, es que se ríen, muchachos. Cuando le cuente lo que le tengo que contar, se caen de espalda a la cancha de tenis. ¿Qué vas a le contar? Me gané a Lorena. Ah, no me creen, no me guisgaran. A los pibes les parece algo superlativo. Pero fue así, me gané a Lorena. ¿Vieron el mensaje ese que dejó en el contestador, el bolero? ¿Y qué pasó con eso? Bueno, parece que ese bolero lo dejó porque quería tener algo con alguien de esa casa. Y con el único que puede querer tener algo es conmigo. ¿Con quién otro? Si no, vamos. No hay que ser muy piola para vivir, si no, no es así. Puede ser, sí. Sí. Sí, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, y ahí nomás cuando me di cuenta, viste, apliqué, ¿no? Me abalancé sobre él y le pegué un beso. ¿Sí? Y ahora estamos saliendo. ¿Qué pasa? Quedaron como atónicos, anonadados quedaron, chicos. O no se alegran, por lo menos. ¿No me felicitan? Sí, no, ¿cómo? Te re felicito, pío. Sí, sí, felicitaciones, por favor. ¿Faltaba más? Bien, bache. Así me gusta verte. Qué bien lo hacen, por Dios. Me parece muy poco sincero lo que están haciendo. Muy poco sincero. No se alegran por mí, bueno, no importa. La verdad que, que mis tres mejores amigos no se alegren por una cosa que me pasó tan importante, me pone mal, me toca acá. No, no, por favor, no pienses en eso, pero para nada. Para nada, sí, estamos contentos de verdad, pioquitos. Sí, sí. Bueno, está bien, espero que sean sinceros. Espero que sean sinceros realmente porque me quería dar un curso. Sí, 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 bueno, los invitos, ratarolas, curso de ti. Ya, voy a dar un curso de cómo levantarse minas. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está bien, o no, pochi. Vamos a ir con mucho gusto. Por favor, si no necesitamos verla. Esa no la necesita. Si casó, entiendo cómo se siente, pero por ahora no es conveniente que la vean. Y bien no debe estar desesperada. Necesita estar rodeada de su familia. No, Miri, nosotros decidimos que lo mejor es que basta un adulto de su confianza Que pueda hablarle y contenerla ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vica! ¡Vica! ¡Basta! ¡Ya dice que no! ¿Qué está pasando acá? ¡Pero queremos que nos dejes ir a la casa! ¡Silencia, mocota! ¿Quiere que la recibe, señorita? No, Martín, no es necesario Si te necesites, te voy a llamar ¿Talba? ¡Vica! No importa Por ahora no es conveniente que la vean Cuando sea el momento oportuno, nosotros les vamos a decir ¿Eso se va a quedar ahí solita? No, va a ir Belén en representación de todos Esa es la persona adecuada para contener a Ximena Yo sé que Ximena quiere mucho a Belén Pero nosotros como sus amigas Nos que estamos todos Nadie la puede entender mejor que nos atras Fica, piensen que en este momento de crisis A lo mejor Ximena no quiere que la vean ¿Por qué no estamos perdidos? Bien inteligentes Belén la da de la Ximena Habla con ella Y después Si Ximena realmente quiere recibirlo con ustedes Entonces Belén se nos cuenta Y listo ¿Ok? Pero yo estoy segura de que Ximena quiere que la veamos ahora ¿No pueden entender esto? Chicas, no disputamos más La decisión ya está tomada Basta Bueno, Chico Yo ya me voy sento, ¿eh? Bueno, Chico ¿Sano? ¿Qué? Mañana a primera hora me devuelve todos los músculos Bueno, no, 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 no No, no No, no No Vicente Me tiene un poco preocupado, ¿no? Y no es para menos, viejo Yo me juego lo que sea que ese mensaje es para Martín Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos ¿Ano? ¿Qué le quiero decir? Ahora, si termina remando en la cadastra de Martín Sí, después termina con el piojo ¿Quién entiende eso? No, eso es para no haber chabada Después, ¿qué es lo que sea? Mira, si es así, la mina es una cara dura Ojalá, mira Ojalá que nos estemos equivocando Porque si no, el piojo va a ser muy fuerte Ay, qué feo, soy pariente El árbitro es horrible A mí nunca me pasó, por suerte Pero me lo juntaron, ¿eh? Así que no sé Bueno, dale tranquilo, Tanito, ¿eh? Que siempre hay una primera vez para ir Sí, bueno Tenemos que seguir la de cerca, Lorena Para que no lo haga sin la piojo, ¿no? No, pero tampoco podemos sacarle a la gente de piojo Bueno, yo bastante grandecito, ¿no? No, bueno, pero cuando estemos seguros de que pasa algo Eso lo tenemos que decir, somos un camino Sí, bueno, pero igual hay que estar atentos, ¿no me parece? ¿Eh? Sí Yo sé que todo esto es muy difícil para vos No, no lo sabés Todavía hay una esperanza El doctor Braus es un mentiroso Él me prometió que me iba a curar Y mirá, nunca más voy a poder caminar No, pero él dice que sí iba a poder caminar Él dice eso Pero los otros médicos dicen otra cosa Después de lo que se acuerda Pero me operó mal Y después me mintió Lo odio con todas mis fuerzas Ven Adri, él quiere intentar un tratamiento de rehabilitación Estoy esperando que lo autoricen Lo que él quiere, no me importa Por mí que se muera Es porque viene, Selena Y a vos tampoco te creo más, Belén Vos también me dijiste que me iba a curar Y me mentiste No, no Basta, Belén No te quiero escuchar más Andate No, no, te escucho ¿Qué me tenés que decir? Eh, sí, no, no Te quería comentar lo del contestador Lo del bolero Que no había sido sin él Sí Sí, sí, yo lo sé ¿Qué pasó? ¿Me tiste la pata? No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, no Porque el mensaje Evidentemente era para mí Me lo había mandado a Lorena Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué estás malo? Porque me da la pobrecita Siento que no Que no va a poder caminar Y si se vuelve Si quieres Pobre, ¿no? Ahora fue Belén para acá A hablar con ella Espero que haya ido bien, ¿no? Yo sabía que iba a pasar eso A mí me sorprendió muchísimo Se puso muy mal Si se culpará a todo el mundo Tiene razón Si todo el mundo se la pasó mintiéndole Y siempre los ha avisado con Melquía No, no es así, Marisa Ese es un caso muy especial Sí, pero ahora sí amenaza de todas las cosas Yo voy a ir a ver así Para pedirle si no se se la da ¿Ya hicieron la tarea? ¿Quién puede pensar en tareas en ese momento? ¡Yo! Así que ya mismo se ponen a trabajar Vamos Yo tengo que ir a ver así No se puede Pero tengo que hablar Dije que no Además, la señorita Ginés salía ¿A dónde está? A la casa del señor Ramiro A ver qué hace un rato ¿A la casa del Esmeral? No sé Creo que sí Bueno, vamos Vamos, todos a trabajar Vamos, vamos Moviéndose, vamos Vamos ¡Más rápido! ¡Vamos! No puede ser que nos traten así ¡No sigue! Vamos otra vez a hacer una rebelión Sí, no puede ser que nos traten en las vacas Sí, y se amenazó la sufriendo en el hospital ¿Vos qué pensás, Milita? Yo creo que no vale la pena, señor, protestante Milita, tenés razón Que no se puede hacer otra cosa ¿Hay otra cosa que pueda pasar? ¿Otra cosa? ¿Cuál? Escapando Es muy difícil Está el torre guardián de Matilde Fue muy difícil, pero muy difícil Además, Matilde no está todo el día delante de la puerta, ¿no? Fue un momento terrible Milita estaba muy mal En estos casos, la parte anímica es fundamental Sí, se hizo todo lo posible No, yo creo que todavía se puede hacer algo más ¿Y qué? Bueno, dejar que Brausen intente un tratamiento de rehabilitación Bueno, pero eso ya lo discutimos No se trata de seguir haciendo cosas alocadas No, no me parece algo alocado Creo que cualquier intento es válido No, no me parece así La idea se va a ilusionar y después va a ser un chocador Claro, lo que dice Carmen es totalmente cierto Esa criatura ya sufrió un shock una vez Al saber la verdad Así que es mejor dejar todo como está ¿Qué me gustaría acomodar mucho rencidas? O mejor dicho, asumir la verdad de las cosas Yo creo que lo que Brausen dice no es imposible Yo no, disculpame, pero vos me dijiste que Brausen era un santo, un irresponsable, el que solo le importa su beneficio personal Quizás estaba equivocada ¿Cómo puede ser que has cambiado de opinión de un día para otro? Bueno, no me parece mal cambiar de opinión Creo que a pesar de su egoísmo Es el único que está diciendo la verdad ¿Y cómo es que cambiaste tanto de opinión? Bueno, tengo una intuición Ese médico es la única posibilidad que tiene Jimena Por favor, mi hermana ¿Vos qué pensás, Carmen? Yo creo que es un caso pedríguez Y que hay que dejar todo como está Sí, yo y yo pienso igual Es mejor dejar a esa criatura en paz Es terrible Es como abandonarla a su suerte Belén, nosotros no escribimos ese destino Y nos apena tanto como a vos ¿Qué pensás, Jimena? Disculpame, Belén, pero yo pienso lo mismo que Carmen de la noche Muy bien Entonces no discutamos más La decisión es dejar todo como está ¿Cómo le habrá ido, Cintia? No sé Pero me preocupa que tarde tanto ¡Ay, Cintia, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Tiene que ser ahora Martín está en su cuarto Está segura, sí Busqué por todo el hogar y ven mil rastros detrás Y además la puerta de su cuarto se cerró ¿Pero la viste adentro? ¡No sé! Estuve por una cerradura Y me pareció que estaba dormida en la cama Bueno, entonces no perdamos más tiempo Esperadís ¡Está la del Cintia! ¡Acardo! ¡Ah, nunca! ¡Abra, nunca! ¡No sé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las taradas! ¡Son ustedes! Lo que tienen que pensar es que cuando ustedes van, yo ya fui y vine tres veces. Pero no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Creo que estabas viviendo en tu cama. Eso lo pueden pensar solamente ustedes porque tienen dos deditos de frente. ¿Qué, eh? No, no las trato mucho peor. Menos más que no se va a tratar mejor. Pero ella no nos puede llevar así. ¿Qué se cree que somos, bestias salvajes? Ahora sí que no vamos a poder salir más para ver así, mi nena. ¿Qué necesitaría por ver? Encima, vos todavía te las quise afuera. ¿Por qué? ¿Pensás incendiar el hogar? Es justamente lo que estaba contando. Pero sí, increíble. No puedo terminar el marcar que se corta. ¿Qué pasa? ¿Ya estás llamando a la fábrica? No, no. Estoy llamando a Belén a ver qué novedades tiene sobre Ximena. ¿Y no te das? Ahí engancha. ¿Eh? Escuchame, por ahí Belén no ha volvido al hospital. ¿Qué sabes? ¿Qué te parece? Sí, Martín. Además, pará. No te preocupes tanto. Cuando mi hermana tenga novedades seguramente te va a llamar. Distráete un poco. Estás enchufado con lo mismo que el hermano. No se distraes, ¿no vos, eh? Realmente el tipo arrimó, arrimó la pelota, fue a patear y... Casi gol, ¿ya? Con Lorena. Bien, bien, bien. Realmente sí. Estoy cerca del área chica. Sí, sí, sí. Realmente. Pero ojo, ¿eh? Ojo que si no hubiera sido por usted, no pasaba nada acá. Vamos. No, no, porque su bendición hace todo un meditativo y un trabajo excelente. Pero su bendición hace falta. Siempre en mis hechos. Hace falta su bendición, padrino. Además, usted me dio el dato, me dijo que esa chica estaba ahí conmigo, que le gustaba un tipo como yo. Y dice, ahí me mandé. Le debo a una y yo lo reconozco. Pero estoy muy bien. ¿Está muy bien? Deja su tienda. No. ¿Todo bien? Recién te estabas amando, Martín. ¿Ninguna novedad sobre Ximena? No. Bueno, es algo que me rechazó. No quiere hablar ni conmigo ni con nadie. La otra novedad es que tu papá y Carmen no quieren asistir a la propuesta de Brauza. Pero lo que pasa es que se me hizo y que... Bueno, Martín. Hace justamente de mi hora que he dicho. Oye, son las niñas. Siempre fui tiralugas, llevo ahí. Pero qué luz, no, 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 no. Eh, Martín, yo sigo haciendo el cuarto, eh, después lo dejo solo a los que hablan. ¿Qué me querías decir, Belén? Quiero que convences a tu papá para que lo deje intentar el tratamiento Belén, quiero que sepas que a mí ese tipo no me convence Yo creo que él sabe lo que dice Vos mismo me dijiste que era un comerciante Que lo único que buscaba era promocionarse Y los hechos lo demuestran, ¿verdad? Sí, sí, él es así Pero también es la única posibilidad que tiene Ximena Y a lo mejor la cura ¿Y si es otra vez? Si vienes a curarla, la perjudica más ¿Qué puede ser peor que esto? Una nena tan llena de vida como Ximena No, no lo va a poder soportar No sé No sé, no me parece Martín, yo tengo miedo que si no se recupera, se deje ir De verdad te digo, a mí no me convence este médico No estoy de acuerdo en que él siga tratándola Pero es el único que está dispuesto a intentarlo Vos no la viste, vos no sabés la mirada que tenía Estaba perdida, yo te juro que me asisté Me asisté de verdad ¿Vas a hablar con tu papá? Sí Voy a hablar con él Si vos crees tanto en Brausen Entonces habrá que Que darnos oportunidad Dale, dale, acuérdate ¡Uy, tu maldita manía de cerrar a las niñas! ¡No me pongas grandiosas! ¡Camina, camina! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! 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 ¡Sale! Tengo que empezando en la competencia en los otros dos Ese hombre no tiene otra pena Sí, pero tienes mucha fe en lo que él dice Perdón, pero, ¿qué querés decir? Creo que habría que permitirle esa rehabilitación que le propone. Por favor, Martín, de ninguna manera. Porque está demostrando que no tiene ética. Yo me opongo rotundamente. ¿Qué será? ¿Qué será, Carmen? A lo mejor Martín tiene un punto de vista que nosotros todavía no consideramos. Ese médico se me encanta. ¿Qué va a hacer él que los demás no puedan hacer? Bueno, bueno, bueno. Yo no digo que le vaya a sacar adelante definitivamente a Jimena. Pero por lo menos le va a dar una esperanza. Y también a las demás chiquitas. Es mejor que no hacer nada, ¿verdad? Claro, claro. Viéndolo así, ¿no? No. No, no, no se debe hacer. Es una tortura inútil para él. Lo que tenemos que hacer es dejar de estar en contacto con ese comerciante. Porque va a tratar de darlo todo a publicidad. No, 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 perdón. Justamente ellos se van a ocupar tanto el dinero como el dinero. Ellas no van a permitir que su comerciante se debe hacer. ¿Hola? Sí, sí, Matilde, soy yo. ¿Cómo? ¡Que las nenas trataron de inferiar el hogar! A ver si nena, un bocadito, por favor. Por favor, un bocadito. Te prometo que si comes, te consigo un chocolate. Adelante. Qué suerte que llegaron, chicas. ¿Por qué? Porque Ximena no quiere comer. Se tiene que alimentar para curarse. Sí, pero tiene razón la doctora general. A ver, yo te voy a dar, ¿vale? Vale. ¿Qué te pasa Ximena? Bueno, si lo querés comer Ximena, puedes leer esta revista. Esta se mantiene. ¿Qué pasa Ximena? ¿No te pones contenta que te hemos venido a visitar? No. No. Lo que pasa es que Ximena se ha enterado de lo mismo. Mira, esto te va a encantar. Matilde no nos dejó salir. Y yo no tuve mejor idea que pedirle a George y su jugo. Prendimos en fuego unos papeles y empezamos a gritar. ¡Socorro! ¡Ayuda, no puedo! Eso es todo buenísimo. Y si nunca nos vienen a ver qué pasaba, nos enterramos y nos escapamos. Ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. ¿Cómo? Y no reacciona conmigo. Sí, mamá. Por favor, déjame algo. ¡Que lo ruego, por favor! No voy a caminar nunca más. Tampoco voy a comer. No voy a hacer nada más. Hasta que me mueras. Gracias por ver el video.